Hola, y sean bienvenidos a un episodio más de Legend of Zelda Breath of the Wild. Ok, la armadura de los Zora. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Cómo es posible la armadura Zora de antes? ¿Te queda la medida? No lo comprendo. Ok, pues sí, de hecho la armadura Zora la fabricó para Link. Digo, en ese pequeño corto que vimos se veía que... Pues sí, sí, sí le quería ya el pobre Link. Ok. El Monte Trueno. El Centaleón. Al menos veinte flechas. Hecho. Bien, tenemos que subir por la cascada. Pero antes quiero ver si puedo hacer la misión del resto de la armadura. Ok, la Regen Zora. Deja más luminosa. ¿Cuántas tengo? Dos. Creo que aquí... Por ahí arriba estaba la otra misión. Para la parte del... Escudín. No, creo que la parte de arriba. Mira, casi me caigo. Sí, se debe hacer, Link. Monte Trueno. Monstruo conocido. Enseñando el aspecto. Entonces necesitamos Gemas luminosas y el centaleón Lo de Las gemas luminosas no recuerdo Si era Y se fue la manzana Pero bueno Era parte de la misión que ocupamos para Para obtener el resto Del traje, la verdad, creo que no Pero Pero bueno Lo ideal Sería ahorita no matar al centaleón Mi plan no es ahorita de matarlo Aunque tenga armas poderosas Estoy lleno Esto es armarse bien de cosas Según yo aquí Puedo ascender Según yo puedo ascender así Gracias a que tengo el traje sin Creo que esta ya es la última Bueno Ya estamos bien Y Hay que conseguir todos los ingredientes Que podamos Para conseguir rupias Digo Quizás lo que más vale son partes De monstruo Pero Realmente ahorita no pienso agarrarme A golpes Aquí puedo Conseguir más flechas El chiste es sacar 20 flechas Por lo menos Voy a intentar medir un poco holgado de flechas ¿Por qué? Porque Siempre nunca saben cuando se necesitan A ver Y aquí viene Ahí está el centaleón Que no sé Es un centauro a mitad Centauro a mitad León Supongo yo El chiste es donde me tire Unas flechas Y estoy muerto El punto El punto de aquí Es que tengo que tomarle una foto Para la misión Um Oh oh Me mató Está muy cabrón ese jefe Pero bueno Esperemos poderlo matar rápido Para no batallar mucho Tenemos 5 Mames Parezó bien cerquita Me mató Bien A volver a intentar A ver si por lo menos Podemos Es que también No puede ser Me va a matar A ver voy a ordenar esto de una vez No Bien creo que ya lo perdí Pero si Bien continuamos buscando flechas eléctricas Hay una No lo puedo tomar Creo que se quedó bugueada Oh ya me vio el centaleón Y me mató Bueno Creo que como he ido tan rápido en la partida No me va a dejar Hacerle a hacerle algo Voy a tener que matarlo Probablemente Pues Es que no tengo espacio para nada Así que ahí viene No 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 A ver Tengo que ir bien armado Y bien comido Y bien comido Bien Bien ya lo perdí Bien ya lo perdí Bien ya lo perdí Bien Creo que lo evadimos Aquí hay otro puñado Aquí dice Ok Ahí es para bajar Tenemos 13 Lo otro es usar las mismas flechas eléctricas contra el centaleón Pero solo tengo 13 Estaría por lo menos otro par más No sé si conservé la foto Pero por si las dudas voy a tomarle otra Con esas Y 17 Me van a faltar flechas Aquí hay otro puño Bien ya tengo Tengo las 20 Pero necesito un poquito más 25 25 Creo que con eso podemos irnos de aquí Bueno ya no nos vio Ok Ok Bueno podemos continuar Ahí está Pero antes voy a guardar Ahora sí Descender Cuando me da la opción De saltar Bien 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 Tenemos las flechitas Listo Ya llegué Ya llegué amiguin Estamos listos para el asalto al elefante Ok Ok Al ataque entonces Ok Pues vamos Uff Esa canción está bien padre Ruta detectado presencia Ok Bestia de bien Necesito flechas eléctricas Creo que estos se detienen con esto Maldito hielo Y ya no recuerdo O no recuerdo si era con la flecha Ya no recuerdo cómo matarle a esas madres Creo que era con el arco Ok Pero no trajes de suficiente flechas Ese va a ser un pedo Ok Trapa vamos Lo lograste Lo atachemos otra vez Rompe el hielo Ok Me van a dejar sin flechas Pero bueno Espera, espera Necesito comer Bueno Igual con pura manzana Bien Ok, ok No Fallé Queda una Queda una Queda una Queda una Queda una ¿Tienes las flechas? Sí, sí Las tengo Sí, las tengo Sí, las tengo Vamos No No Sí, le di No No, no le di Ok Creo que funciona No No, me van a matar A ver A ver, a ver A ver Creo que vamos a cargar otra vez Porque se me olvidó llevar flechas Estoy tan buen de flechas Lo que no pasa y no recuerdo es que si tenía flechas Por aquí Ah, sí, hay un cofre Aquí debe de haber flechas O algo así Un arco Un escudo Y ya es todo Mi mala memoria me hizo recordar que no tenía flechas Pero bueno A ver ¿Qué más tengo? 12 Probablemente necesito comprar más flechas Vale Voy a ir al mercado Y ya regreso Pero sí Ahí para que le tengan como tip No recordaba que esas madres se vencían con flechas Creo que con escudo Funciona igual Creo A ver Ok Ok Excelente Ok Entonces vamos a ponernos el otro conjunto No tienen flechas No tienen flechas Aquí está flecha Listo Listo Flechas de hielo Bueno Bueno creo que con eso las armo Por el detalle es regresar allá con Sidon De las otras gemas luminosas Todavía no las tengo Voy a tener que farmearlas Pero ya con esto que tengo es suficiente para nadar Bueno aunque luego hay otra parte donde sí tengo que nadar un buen Ya sé que esto parece aburrido De hacer todo esto Pero si uno no se prepara bien para este tipo de peleas Sí La pasa bastante mal Por eso es bueno tener un buen destamina Para Correr como desgraciado 22 Y el punto no recuerdo si se podía hacer un doble Un doble golpe Ok Ok Vamos Sí Sí Ya sé Ok Ok Bien O bueno, no recuerdo si desde la aplicación se podía Se murió Una y otra vez Hay que romper el hielo Esta Pero no esto se la puedo hacer con esto Bien, bien, bien Ahora Excelente, y se acabó Sencillo Por lo menos ya dejó de llover Y eso es bueno Dejó de lanzar agua Se acercaré a ella Bien, lo logramos Bien, lo lograste La bestia divina ya no expulsa agua Aunque lo difícil viene justo ahora, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que te espera adentro? Suerte, aventurero Te estaré esperando en el palacio Nos vemos allá Ok Ok Link Yo confío en ti Bien Y ahí ya me puedo teletransportar aquí ¿Cuánto me alegro de verte con vida? Tenía la esperanza de que algún día aparecerías Ahora podremos liberar a Ruta Del control de Ganon Ok Pero primero Debes conseguir un mapa del interior de la bestia Ok Allí está Esto es como un templo Más bien Debes usar esa piedra guía Para conseguirlo Y estos Estas bestias bien así Son templos Básicamente Bueno Ya estamos aquí adentro Pero Aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Gracias a todos por seguirme Dejen sus likes y comentarios Y en el próximo video Vamos a resolver este Puzzle del elefante Y A recuperar la bestia divina Y vemos si no nos mata el jefe final Así que Vamos allá muchachos Nos vemos Adiós Bye